Buenos días, tardes o noches, profesor. A continuación, junto con mis compañeras, les vamos a realizar la presentación del laboratorio número 5 sobre la fisiología cardiovascular. Como objetivos para esta presentación, tenemos primeramente definir conceptos clave como los son la autorecnicidad, el nódulo sinoauricular, célula marcapasos y nervio pago, comprender el funcionamiento y las diferencias entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, comprender el potencial de acción cardíaco y sus cinco fases, entender cómo ciertas sustancias afectan al corazón y por último realizar esta actividad a través del programa de simulación cardiovascular de una rana. Como debes saber, el corazón es un músculo con un funcionamiento diferente al resto de nuestros músculos, pues éste posee autorritmicidad, es decir, que el corazón no necesita de ninguna señal para realizar sus contracciones. Todas células del corazón poseen sus propias contracciones cuando éstas se aíslan, sin embargo, en conjunto estas células siguen el ritmo de contracción de la más rápida. El conjunto de estas células más rápidas se les denomina nódulo sinoauricular. Las células que forman el nódulo sinoauricular se les denomina células marcapasos, que se encargan de dirigir la velocidad con la que el corazón realiza sus contracciones, mediante potenciales de acción realizados de forma regular. Una de las partes importantes que se involucran en este funcionamiento son los nervios vagos, un par de nervios croniales, que pese a encargarse de muchísimas funciones, nos centraremos en su conexión con el corazón, con el cual conecta un sistema nervioso específico, el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático genera una descargada enérgica que llega a través de varios nervios que se extienden de la médula espinal al nódulo sinoauricular, aumentando su frecuencia de descarga y de contracción. El sistema nervioso parasimpático genera una descarga colinérgica que llega a través del par de nervios vagos al SA, produciendo una disminución de su frecuencia de descarga y de contracción. Potencial de acción cardíaco. Fase 0, apertura de canales de sodio, depolarización. Fase 1, cierre de canales de sodio y apertura de canales de potasio. Fase 2, cierre de canales de potasio y apertura de los canales de calcio. Fase 3, cierre de canales de calcio y apertura de canales de potasio. Repolarización. Fase 4, reposo. El músculo esquelético tiene sumación, en cambio el músculo cardíaco tiene un periodo relativamente largo, incapaz de sumación. Sumación es el resultado de estimular el músculo esquelético con una frecuencia tal que las contracciones se superponen y dan lugar a una contracción más fuerte. El periodo entre el comienzo del potasio cardíaco y la mitad de la fase 3 se conoce como periodo refractario absoluto, en donde el corazón no puede volver a ser estimulado. El periodo entre el refractario absoluto y la fase 4 es el periodo refractario relativo. Parte experimental. Componente del simulador. Solución riñera de 23 casos óseos. Corazón, ritmo cardíaco, ciloscopio, ritmo cardíaco normal, estímulo único, múltiplo de estímulo, estimulación directa del corazón, estimulación nerviosa vagal. Para la segunda parte de los componentes del simulador están las cuentas gotas que son la pilocarpina, tropina, epinefrina, digitálicos, calcio, sodio y potasio. Luego está la solución riñera de 5 grados Celsius, 23 grados Celsius, 32 grados Celsius. En el siloscopio se nos muestra la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, estado del corazón, el corazón mismo y el registro de datos. A continuación se muestra la actividad que se realizará en este laboratorio. Para el experimento número 1 se realizará una estimulación cardíaca directa al corazón marrana, en el cual en el siloscopio se muestra un pico de contracción ventricular. Luego se realiza el mismo procedimiento, pero en este caso durante la caída de la contracción ventricular, donde se observaron cambios en los trazados de siloscopio. Luego se realizaron estimulaciones múltiples donde se observaron las mismas acciones antes mencionadas. Para el experimento número 2, al momento de estimular el venerio hidrógeno, por consecuencia el atillo cardíaco comienza a aparecer anormal en siloscopio, poniéndose cada vez más lento hasta que se detuvo completamente por unos segundos. Después de un momento empieza a volver a aparecer los latidos cardíacos en el osciloscopio. Esto pasa porque actúa el sistema parasimpático, el cual produce efectos negativos en la frecuencia cardíaca. En el experimento 3, llamado efecto de la adrenalina, se obtuvo que al agregar gota adrenalina al corazón se estimuló la contracción, produciendo un aumento y rapidez en la frecuencia cardíaca, obteniendo en este caso una frecuencia estable de 82. A continuación, en el experimento 4, se observó el efecto de la pilocarpina y se pudo apreciar que estimuló la dilatación, produciendo una disminución en la frecuencia cardíaca. Esto ocurrió porque es un fármaco colinérgico, el cual inhibe o aumenta, en este caso, la acción de la cetilcolina. Y como frecuencia cardíaca estable, se obtuvo en 47. Luego, en el experimento 5, se trató del efecto de la atropina, el cual aumentó la frecuencia cardíaca. Esto debido a los bloqueos de estímulos vagales, y como indicador de la frecuencia cardíaca estable, se obtuvo en 73. A continuación, en el experimento 6, se observó que los digitálicos tienden a bajar, en este caso, la frecuencia cardíaca, indicando que el estado de muestra de frecuencia estable es de 43, y los digitálicos generalmente se usan para controlar las alteraciones del ritmo cardíaco. Experimento 7. Aquí se bañó corazón con una solución riñera a temperaturas distintas a 23 grados Celsius, para así estudiar el efecto de la temperatura sobre la frecuencia cardíaca, y se observó que al disminuir la temperatura a 5 grados, disminuyó la frecuencia cardíaca, imagen de la izquierda, y que al aumentar la temperatura a 32 grados Celsius, aumentó la frecuencia cardíaca, como se observa en la imagen de la derecha. Experimento 8. En este experimento, se estudió el efecto de algunos iones sobre la frecuencia cardíaca. Al administrar iones calcio, ocurre una contracción espástica del corazón, es decir, el músculo cardíaco aumenta su tensión hasta su máximo. La frecuencia cardíaca con este efecto se puede observar en la imagen de la izquierda. Por otro lado, el efecto de una mayor cantidad de sodio produce una pausa compensadora a la frecuencia cardíaca, que se observa en la imagen de la derecha, ya que se interrumpe la contracción cardíaca hasta que se llega a un nuevo potencial de acción. Por último, el efecto de los iones potasios disminuye la frecuencia cardíaca, debido a que el exceso de potasio disminuye el potencial de reposo y el potencial de acción, es decir, lo hace menos negativo, lo cual hace que la fuerza de contracción sea menor. Conclusión, en este laboratorio se definieron algunos conceptos importantes y a través de los experimentos del programa FisioX, se comprendió el funcionamiento de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático en la regulación de la frecuencia cardíaca, y también se estudiaron los efectos de diversos iones y sustancias sobre esta. De esta forma, se pudo comprender la fisiología del corazón y la importancia de todos los factores que la regulan, ya que estos pueden llegar a producir grandes alteraciones sobre la actividad cardíaca.